¿Qué es la existencia de Dios? Desde el hecho filosófico, es decir, apoyado en la razón, y desde el hecho teológico, es decir, apoyado en el acto de fe. Y nuestro aporte nos lo hará la máxima figura de la filosofía medieval, más conocida como el siglo de oro, siglo XIII, que es santo Tomás de Aquino. Y más adelante, en otra oportunidad, estudiaremos a San Agustín Bipuano. Bueno, quiero plantearles entonces y darles en contexto el siguiente punto de partida o situación problémica, o planteamiento del problema. Con toda certeza, sos cristiano, en cualquiera de las líneas, católicos, de los mormones, del movimiento mundial de Tesla. Bueno, sé que es cristiano, en nuestro contexto no hay ni musulmanes, aquí no hay budistas, quizás judíos, o si somos judíos, pues también venimos de la misma esencia. De modo que podemos hablar en un solo lenguaje. Entonces la pregunta es, si sos cristiano, o si sos católico, ¿por qué? ¿y para qué? ¿Acaso es la última verdad? Y les planteo acá, esta famosa frase, la etología, ojo con la fe del carbonero. ¿Y qué es eso? Que es creer por creer, sin tener un argumento fundamental, desde el plano filosófico y teológico, en el cual se sustenta y se apoya su fe. Dicho en otras palabras, el dogmatismo, que bien lo critican los científicos. ¿Qué es dar las cosas por hecho? Sí, porque sí, no, porque no, pero sin tener un argumento válido que sostenga ese modo de creer o de pensar. Ojo, reflexionemos eso. Si usted cree en Dios, en el cristianismo, ¿por qué lo hace? Porque se lo enseñó a su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tarabuelo, es decir, por la tradición, porque se lo enseñó a su profesora, su pastor, su sacerdote, su párroco, ¿por qué cree? ¿Por tradición, por legado, por costumbre, por cultura? Pensemos en eso, eso se llama fe de carbonero, creer por creer. Entonces, yo los animo a que nuestra fe esté fundamentada, esté fortalecida con argumentos fuertes que sostenga nuestro modo de creer, de pensar y de actuar. No porque otros lo hacen, porque eso se llama condicionamiento social, ni porque otros lo dicen. Entonces, vamos a plantear el problema. Piense que usted está delante de un ateo, en su universidad, o en la calle, en un cine, en un bar, en un parque, y que éste le está refutando filosófica y científicamente y epistemológicamente que Dios no existe. Usted va a defender a Dios. Si bien es cierto, los seres humanos tenemos defensores, como son los abogados, como son las altas cortes, las ONGs, como son las organizaciones. Entonces, hasta los animales tienen quien los defienda, los ambientalistas, los plantas. Pero, ¿quién defiende a Dios? Por ahí la película muy hermosa que se llama Dios no ha muerto, justamente hacia este contexto, entre un profesor ateo y un alumno. Entonces, ahí es el problema. ¿Quién defiende a Dios? Entonces, le quiero plantear esa idea. ¿Defende a Dios? ¿Cómo? No sé. Desde el acto de fe, cualquiera lo hace. ¿Sí? ¿Por qué sí lo dice la Biblia? Sí, porque me lo enseñó a mi papá. Pero, ven, explícame eso con argumentos fuertes. Ya cambia el paradigma. De modo que lo articularemos desde dos ángulos esta defensa de Dios. Desde el plano teológico, que es la fe, y desde el plano racional. Tened en cuenta acá el punto de partida de la filosofía medieval, que es entender para creer y creer para entender. Recordemos esta premisa. Es que la fe llega hasta una parte para explicar los fenómenos, pero queda corta. Luego, ahí, le ayuda a la razón. La fe se apoya en la razón. O viceversa. La razón intenta explicar las cosas, los fenómenos, y llega hasta una parte, pero queda corta. Y ahí, la complementa o se apoya el hecho de la fe. Bueno, sin más preámbulo, teniendo claro esta contextualización, esta introducción, empecemos con esta pregunta. ¿Existe Dios? Y si existe, ¿quién lo ha visto? ¿Cuál es su materia? ¿Cuál es su partícula? ¿O si alguien fue al cielo, pudo volver y traernos una muestra? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha percibido? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha tocado? ¿Queremos evidencias? ¿Queremos pruebas? ¿Queremos resultados? Tomás de Aquino, desde el hecho filosófico y teológico, dice que todas las verdades reveladas, todo lo que está en el cosmos, todo lo que está alrededor, la perfección del mundo, la belleza de los animales, de las plantas, la belleza de los seres humanos, su perfección, es porque en ella respira la presencia de Dios. Aquella causa primera e incausada que lo moldeó, que lo creó, que lo gestó con sus manos. De modo que no es un hecho que se pueda explicar científicamente, partamos de ahí, porque la ciencia todo lo quiere comprobar y demostrar en un laboratorio. De ahí que en la NASA no se pueda explicar a Dios. De modo que, desde el hecho filosófico y teológico para explicar a Dios, se usa desde el plano racional, y desde el plano de la fe, claro está, y desde el plano empírico, es decir, desde la demostración a posteriori. A posteriori quiere decir que es aquello que usted puede observar y corroborar con los sentidos, lo que está alrededor. Santo Tomás de Aquino no hace ningún tipo de proceso científico. De hecho, en el momento, pues no se podía hacer. Santo Tomás de Aquino no quiere explicar a Dios desde la totalidad del mundo de las ideas, como de pronto lo hablaba Platón en la antigüedad. de un mundo, por allá le va, de un mundo sobrenatural, de un mundo inteligible, y que esto es una copia, una imitación de esa realidad en la que no vemos, pero sabemos que está. Tomás de Aquino no parte desde es que es el cielo y aquí está la tierra y es que Dios está allá, es el todopoderoso o no. Tomás de Aquino, muy sabio de su saber entender, parte desde la misma realidad de los seres contingentes, es decir, de lo que usted y yo observamos, lo que está al lado, es decir, la creación, todo lo que está al lado y a partir de allí, de estos seres, los que tienen vida y a partir de los entes, Tomás de Aquino empieza a replantear cinco días para explicar e entender a Dios, es decir, a demostrar la existencia de Dios a partir de lo que está. No es otra cosa. Primer vía, el famoso motor inmóvil que en su autoría original no es de Tomás, de Aquino, es de Aristóteles. Tomás de Aquino, como fiel seguidor de las ideas aristotélicas que las toma y las cristianiza, él va a decir que todo proviene de un motor que mueve todo al orden, todo el cosmos, pero que este motor no es movido por nadie. Levanto este libro. ¿Quién levantó el libro? Mi mano. ¿Quién levantó mi mano? El brazo. ¿Quién levantó el brazo? El tronco. ¿Quién levantó el tronco? El cerebro. ¿Quién le dio la orden al cerebro? Mi inteligencia. ¿Quién movió la inteligencia? Mi voluntad. ¿Y quién movió mi voluntad? No sé. ¿Qué quiere decir? Que todos los movimientos que hay en el orden cósmico, toda la relatividad de las cosas, todo lo cíclico está movido por algo. Si yo cojo y le meto una patada al balón, el balón se va rodando. No porque él quiso, sino porque el pie lo impulsó. ¿Pero quién impulsó el pie? Una pierna. ¿Y quién impulsó la pierna? Mi tronco. ¿Y quién impulsó el tronco? Mi inteligencia. Mi voluntad. ¿Pero quién me movió a mí entonces? Y yo les pongo aquí el ejemplo de este carro. Las llantas se mueven subiendo hasta Loma. Está en la cima. ¿Pero quién movió las llantas? Bueno, las rótulas, las terminales. Hay un carna, una transmisión, una caja de cambios. ¿Pero quién movió la caja de cambios? Unas correas. ¿Y quién movió las correas? Unos piñones. ¿Qué movió el piñón? Un motor. ¿Quién movió el motor? El combustible. Y la energía. ¿Y quién movió eso? Para que empezara a funcionar. Una descarga eléctrica. ¿Y quién movió el carro? Una cabrilla. Y unos pedales. ¿Y quién movió eso? Pues unas manos y unos pies. Y así vamos a que encontremos una causa primera que mueve todo pero que no es movió por nadie. Esa causa primera se llama Dios. Dios es el motor inmóvil. El primer motor. ¿Quién prendió? Como dicen los costeños. Esta joda. En el génesis. Y que eso empezó a funcionar y que no bajaba de parar. Pero que Él no es movió por nadie. Para que sea Dios no es movió por nadie. Es decir es un motor inmóvil. Ahí está entonces mi estudiante la primera explicación de la existencia de Dios. A partir del movimiento de las cosas pero que hay una que las mueve y que este no es movió por nadie y este es Dios. Segunda vía. Por la causalidad eficiente va desde las causas subordenadas hasta la primer causa encausada. También lo toma de Aristóteles. En aquella teoría de efecto, causa, acción, reacción. Y todo el movimiento del cosmos todas las causas del cosmos están generadas por una causa primera. Usted está aquí viendo este video este tutorial ¿Por qué no está haciendo? ¿Cuál es la causa que lo lleva a observar esta clase? Bueno su papá lo mandó su mamá pero ¿Qué causa genera la consecuencia de que su papá le oriente a usted a observar el video? Bueno el rector ¿Y qué causa genera que el rector impulse a su papá y su papá a usted a qué? Observe el video la Secretaría de Educación como máxima autoridad departamental ¿Pero qué mueve la Secretaría de Educación para que el rector eduque a su papá y su papá a usted? Ah el Ministerio de Educación el Gobierno Nacional ¿Pero quién mueve al Gobierno Nacional al Ministerio de Educación para que de Educación a los ciudadanos colombianos? Ah el presidente máxima figura pública en el país ¿Pero quién mueve al presidente? Una comunidad internacional una ONU por ejemplo ¿Y quién mueve esta organización? Ah bueno entonces en ese orden de ideas de la causa efecto o lo que se entiende en física como la acción reacción como cuando usted patea el balón hay algo que está causando toda esta reacción toda esta acción y que esa causa es incausada quiere decir que esa causa antes nadie le está dando esa reacción y esa causa Tomás de Aquino dice es Dios ¿Listo? como que es una cadena como que es un ciclo ¿Y qué permite que un ciclo llegue a otro ciclo? Pues otro ciclo como una espiral como cuando usted ve por ejemplo un caño un río ¿Qué hace que se lleven las rocas y las piedras? Pues otras que más atrás están va empujando todo eso pero llega una parte en que hay algo que mueve todo pero que esto no es movido por nadie y ese se llama Dios Tercer momento por la contingencia de los seres va desde los seres contingentes del mundo hasta un primer ser necesario termino contingente en filosofía quiere decir aquello que es imperfecto que es de una naturaleza finita es decir que tiene un fin y que necesita de otro entonces por lo general nosotros como seres humanos los seres vivos no son autosuficientes no son autónomos en su ser y que hacer necesitamos siempre de alguien y de algo si en este momento usted cree que es autosuficiente autosostenible autónomo pues no le creo usted va a necesitar siempre de un amigo de un esposo de una esposa de un papá de una mamá de un profesor de una autoridad de un policía de un militar de un gobernante siempre vamos a necesitar de alguien o de algo eso se llama la contingencia la realidad humana y es que no somos autosuficientes por más que tengamos mucho dinero por más que tengamos poder el hombre más rico del mundo o el máximo gobernante nuestro el presidente necesita de algo y de alguien y en ese orden de ideas de esa realidad contingente en esa cadena que se va de que usted Angie necesita de su mamá para poder estudiar pero su mamá necesita de su esposo que es el que provee en el hogar el pan y sustento diario pero su esposo su papá necesita de su jefe para poder trabajar ese jefe necesita de unos clientes que son los que proveen el dinero de la empresa y esos clientes buscan recursos en otros clientes y esto en otros empresarios los empresarios en otros empresarios es decir todo es una cadena alimenticia que depende de la dependencia es decir es una cadena contingente o en el caso de los carros que me gusta ese tema y es que para construir un carro no toda la industria Toyota o Nissan o Mercedes tienen todos los repuestos y todos los recursos y todos los materiales para construirlos construir un carro en una industria es una alianza con otras empresas con otras industrias para hacer lo posible entonces por ejemplo en el caso de los buses de la Macarena que todos los conocemos el motor es de Mercedes-Menz industria alemana pero el ensamble la carrocería es de Marco Polo es una industria diferente las llantas es de una industria que se llama Michelin el combustible es de una industria llamado Terpel el conductor es un trabajador de Guamal llamado Andrés Parto por ejemplo es decir se va a necesitar de otros y para otros y con otros se llama la contingencia y todo así en esa cadena hasta que se llega a alguien que es un primer ser necesario y que él sirve a todo el cosmos pero que él no se sirve a nadie y ese ser es Dios Dios es autónomo todopoderoso porque es Dios omnipotente y el que gobierna todo el que le da el movimiento a la causa el que es autosostenible el que es autónomo independiente y que a partir de él y gracias a él todo se gesta en este mundo y dependemos de él no conozco a ningún ser humano por más dinero que tenga que sea totalmente autónomo independiente puede tener mucha plata pero si se enferma necesita un médico puede tener mucho dinero pero si necesita desplazarse de un lugar a otro requiere un medio de transporte puede que se sienta triste afligido acomplejado la plata nos llena de eso necesita alguien un calor humano como una esposa un amigo un familiar es decir es la realidad contingente cuarta vía por los grados de perfección va desde los grados de perfección del mundo hasta un ser infinitamente perfecto lo que les hablaba al principio en la propiedad de la introducción Tomás de Aquino no parte de realidades innatas desde el mundo a las ideas de Platón desde esa joda apurea en el cielo perdóname el comentario que es un poco costeño la naturaleza el cosmos lo que usted y yo contemplamos todos los días cuando nos levantamos las plantas los animales la lluvia la estrella los seres vivos como se reproducen como nacen la perfección que hay en un caballo en un perro es una cosa impresionante como ellos sobreviven como ellos como se desarrollan en su pelo todo lo que tiene que no lo puedo escribir la lluvia tanto que llueve y no para de llover del cielo porque no se desocupa los ríos bajan y bajan y baja agua y nunca se seca el mar tanta agua que le llega a los ríos y nunca se desborda el sol tanto que alumbra y nunca se apaga el mismo hecho de que usted y yo estemos aquí parados que nos levantemos todos los días hermosamente la unión entre un óvulo y un esperma que permitió que usted y yo estemos acá es una cosa impresionante entonces todo lo hermoso lo perfecto que hay en el mundo del cosmos como les planteo en esta imagen la belleza de todo esto no es otra cosa que la realidad de un ente inspirador que es Dios esto alguien lo moldeó de una manera tan perfecta y tan bella que sobre esto que hizo hay alguien más poderoso llamado Dios aquí se aplica la famosa ley de los contrarios también es decir como está el bien está el mal y como está lo feo está lo bello quiere decir que en los grados de perfección en los seres del mundo por lo general hay unas cosas más perfectas que las otras por ejemplo una roca un animal es más perfecto que la roca un ser humano es más perfecto que el animal es decir en esa cadena en un grados de perfección desde roca animal ser humano vamos a llegar a algo perfecto que es Dios lo más bello lo más hermoso alguna vez tuve un profesor cuando me explicó eso en la universidad que decía si las mujeres en un contexto paisa si son tan hermosas tan divinas tan preciosas hombre quiere decir que más allá de la hermosura de la hermosura y de la perfección de una mujer hay un ser todopoderoso que la moldeó y que la hizo primero y que se inspiró para crearlo y ese ser se llama Dios última vía por la finalidad y el orden cósmico va desde el orden y la finalidad del mundo hasta una primera inteligencia ordenadora todo el cosmos todo el orden todo el mundo está tan hecho y tan diseñado de una manera tan perfecta que todo está sincronizado para que gire lo que se conoce como relatividad como rotación como traslación bueno todo lo que usted ve lo que le explicaba hace un momento de los animales de la lluvia de las cascadas de los ríos todo es tan perfecto que los animales no requieren techo que los árboles no requieren que nos cuide que nos proteja que nos abrigue todo es tan perfecto que la cría de un animal no requiere un hospital y una alquímica todo es tan perfecto que el instinto de un bebé o de un cachorro entiende que la teta es para tomar leche todo es tan perfecto que el instinto materno está para proteger y cuidar al cachorro o a la cría y nadie se lo enseña eso sale así dentro dentro de la perfección de la naturaleza todo es tan perfecto que el pez necesita estar dentro del agua para poderse mover y para poder respirar esa perfección ese orden de las cosas hace que lleve a tomar de aquí y no a pensar que hay un ser hay un cerebro primordial que es el que lo ordena a todos y ese ser se llama Dios los seres humanos somos la criatura o el animal más desarrollado y el más querido el más amado por Dios pero no podemos ordenar este mundo el presidente más poderoso del mundo en la potencia más poderosa del mundo que es Estados Unidos él no puede controlar lo que pasa en esta cascada él no puede desviarla él no puede decirle devuélvase o en lo que pasa en cualquier otra parte del mundo eso solamente le corresponde a Dios los seres humanos somos poderosos y tenemos la bomba atómica y podemos volar el mundo entre comillas pero no podemos darle orden a todo pero el que sí puede se llama Dios conclusión cual grueso modo Dios es el ser solo por comparaciones solo por analogía decimos que todo lo que él creó o sea los entes tienen ser porque han recibido de Dios todo lo que son su esencia existencia mis estudiantes todo lo que percibimos alrededor en la experiencia posterior y decir lo que comprobamos atrás de los sentidos es lo que nos lleva a comprender a esa majestuosidad a ese todopoderoso en esta relación en esta comparación en estos grados de perfección aquí nos buscamos a Dios desde algo sublime desde algo todopoderoso desde algo que no se ve en el mismo mundo en la misma creación en el mismo cosmos en la contemplación de una criatura de lo bello del cielo de la tierra de los caños de los ríos ahí estamos contemplando a Dios el ser o sea Dios origen y causa de todo quien inició quien prendió esta máquina y que no la ha apagado y no la apagará es necesario tuvo que existir y existirá siempre Dios antes de la creación ya estaba y seguirá existiendo tiene todas las perfecciones en grado infinito lo que les contaba el profesor de la universidad cuando hablaba de las mujeres si son bellas y hermosas con mi concepto de varón y usted mujer pues será lo contrario quiere decir que más allá de la belleza de lo bonito de lo lindo de lo bello es porque hay algo más precioso tiene todas no tiene composición acto y potencia ¿qué quiere decir esto? que Dios no tiene acción ni reacción dios no es causa ni es efecto dios no es ni génesis ni apocalipsis dios no es origen ni fin quiere decir que Dios lo es todo 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 quienes tenemos acción reacción causa efecto pues somos nosotros los de las realidades contingentes como por ejemplo nacer y morir como pegar el valor que da movimiento y luego se detiene no Dios no es todo es inmutable que quiere decir que Dios no cambia Dios es un eterno presente para Dios el tiempo no existe el cronos no existe ni el día ni la noche ni el tiempo ni la hora ni las cuatro ni las cinco para Dios no existe las dos de la tarde no existe el 31 ni el 24 ni el año viejo ni el año nuevo no para Dios todo es un eterno presente es un eterno omnipotente ¿por qué? porque él es dueño de todo y para él todo todo es todo esa es entonces la posición de San Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios en estas cinco días nos encontraremos en otra oportunidad para dialogar y para reflexionar la argumentación que nos da San Agustín de San Agustín por ahora es lo de Tomás de Aquino nos encontramos en Zoom allí continuaremos abordando sobre estas ideas y nos invito a que consulten otras fuentes y que continúen trabajando en Classroom y nota véase la película Dios no está muerto la encuentra en Netflix o la encuentra gratis en YouTube para entender hermosamente este misterio y bueno la pregunta ¿existe Dios o no existe Dios? ¿qué dice? ¿quién defiende a Dios? ahora sí ¿qué pensará el científico? muchas gracias